Yo soy Isis y estás viendo el canal de Mamá y Maestra. En este video te voy a enseñar tres actividades para que tu hijo aprenda a escribir su nombre. ¡Acompáñame! La primera actividad que te propongo es armar un rompecabezas con su nombre. Lo que tienes que hacer es escribir su nombre en una hoja de papel o cartón, o puedes imprimirlo desde la computadora y recortarlo en varias piezas. No tienen que ser piezas convencionales de rompecabezas. Puedes recortarlo en forma de zig-zag, de ondas, en línea recta. Es solo para separar su nombre. Entonces el niño tiene que armarlo como si fuera un rompecabezas normal y al final va a quedar su nombre. Entonces en este momento el niño va a visualizar cómo se escribe en el orden de las letras, cuál va primero, cuál va después, y lo va a hacer de una manera divertida. La segunda actividad se trata de armar su nombre con letras del alfabeto móvil. Esto quiere decir que vamos a imprimir dos veces o escribir dos veces el nombre y recortar cada letra por separado. La diferencia entre esta actividad y la rompecabezas es que van a estar recortadas letras individuales y en línea recta. Entonces la metemos en una bolsita, ponemos el modelo y el niño tendrá que armar de acuerdo al modelo que como va a ser un nombre, entonces aquí se va a dar cuenta qué letra va primero, cuál letra va después y lo va a ir armando. Esto ya es para niños un poquito más grandes, pero también es una actividad muy divertida. Y la tercera actividad es mi favorita. Se trata de ir completando el nombre ahora sí con lápiz y papel. O puede ser cualquier otra cosa como un crayón, plumón o con lo que quieres escribir tu niño. Acuérdate que esta actividad debe ser divertida y nada forzada. Lo que hacemos es poner el modelo del nombre y después le vamos quitando letras para que el niño vaya completando. De esta manera el niño se va a ir dando cuenta de acuerdo al modelo cuál letra falta y va a ir completando. Y de esta manera va a aprender a escribir su nombre muy rápido. Esta ya sería como la tercera fase, la tercera etapa ya para niños más grandes. Si tu niño no lo logra la primera, no te preocupes, puedes seguir practicando. Cuéntame en un comentario cómo enseñas a tu niño a escribir su nombre. No te olvides de suscribirse en el botoncito que está aquí y darle me gusta a este video. También compártelo con todas tus amigas para que sus niños aprendan a escribir su nombre de manera divertida. No olvides seguirme en mis redes sociales como Mamá y Maez. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.